Son ojos que brillan con una esperanza, una madre que quiere ver la sonrisa en su hijo, que en este rostro se dibuja la tristeza por la enfermedad que padece. Como el samaritano que se detuvo a socorrer a su prójimo, Sonia Noguera tiene fe en Dios y la confianza en los televidentes de Canal 10 que juntos pondrán de su voluntad para dar una sonrisa a Kevin Javier Noguera de 15 años, quien se encuentra en cama desde hace 7 meses y necesita un extractor de flema valorado en 350 dólares, así como alimentos. Kevin Javier tiene ese problema de infomanos hockey desde noviembre del 2014 a esta parte, y es lo que estoy pidiendo para extraerle la flema. La familia de Kevin es originaria de la comarca San Joaquín, a unos 8 kilómetros del casco urbano de Nindirí. Los corazones generosos pueden llevar la ayuda. Ellos se ubican de la alcaldía de Nindirí, una cuadra inmediata al sur. El teléfono para contactar a Sonia Noguera es el 88 95 70 78. Desde Masaya para Acción, Díaz les informó Alan Gutiérrez Paniagua.